¡Hola a todos! ¿Cómo anda la banda? Espero que bien. Sean bienvenidos al canal y hoy vamos a estar haciendo el sorteo a ver quién se lleva los dos regalos. Le deseo suerte a todo y bueno vamos a eso. A ver, a ver si carga rápido. Acá está el vídeo. Vamos a copiar el link. Copiar. Bien. Ahora vamos a esta página. Bien. A ver. Vamos a sacar el link del vídeo. Vamos. A ver, esperemos que cargue. Vamos a poner en modo escritorio esto. Así se ve mejor. Ahí está. Ahora tengo que tocar ahí donde dice Rondon. Pick Winner. Y voy a elegir un comentario Rondon. Para ver quiénes son los ganadores. Tengo que hacerlo dos veces porque son dos personas que van a ganar. Así que bueno, vamos a darle y le deseo suerte a todos. Vamos a ver quién es el primer ganador. Primer ganador. Primer ganador. Para que vean bien. Le voy a sacar captura. Rodri FF Fire. Ahí dejó su ID. Así que bueno, vamos a sacarle captura a esto. Primer ganador. Felicitaciones Rodri. a Valeria. Bueno chicos, espero que les gusten los regalos. Ahora les voy a estar agregando en el juego. Y me dicen lo que quieren. Que es todo lo que les mostré en el vídeo. Compártanlo con sus amigos. Porque pronto voy a estar haciendo más sorteos. Solo estoy esperando a que termine el tema este de la cuarentena. Para poder cargar más... Ay Dios, que no puedo ni hablar. Para poder cargar más diamante. Y hacer mucho más sorteos. Más seguido. Y nos estamos viendo en un siguiente vídeo. Adiós.